Muy buenas amigos de la defensa de la defensa de la defensa de Santiago y de la amiga de las empresas de Aguas en nuestro segmento de hoy conociendo las aperturas hoy vamos a conocer la defensa petrófrica. En el libro de Luis Ramírez de Lucena esta variante estaba considerada como inferior e irregular. Sin embargo, el maestro ruso Alexander Petrov introdujo una variante que le dio vida a esta defensa y que se mantiene aún hasta nuestros días a pesar del tiempo y se utiliza como variante de referencia en los principales torneos internacionales de ajedrez. Entonces, empecemos con el análisis de la defensa Petrov, que también se le conoce como defensa rusa. Se inicia con E4, E5, caballo F3. Una jugada clásica que tiene como objetivo desarrollar un caballo y atacar un peón. Sin embargo, las negras ni siquiera se inmutan en defender el peón, sino que atacan o contraatacan el peón de las blancas. Sin embargo, aquí en el libro de Luis Ramírez de Lucena, se hablaba de que capturar el peón le podría dar ventaja a las blancas si las negras capturan el peón, con la idea de recuperar el peón que tienen de menos. Veamos la principal variante que ellos analizaban. Si caballo por peón, dama E2, se ataca el caballo. Y si el caballo se retira, entonces el caballo se hace, jaque, y se está cayendo la dama. Porque aunque la dama tape, el caballo igual se la va a comer. Entonces ellos decían que cuando la dama se mete aquí y el caballo está aquí, ejemplo, caballo por dama por, hay que defender el caballo. Y donde se ataque con un peón, el caballo sigue clavado y no hay forma de defenderlo. Porque inclusive si lo tratan de atacar el otro caballo aquí, vendría este movimiento jaque, ganando calidad porque la única jugada es E3, porque el mujer rey sería meter la dama en F7 con fulminante desenlace. Sin embargo, a toda esta análisis que hacía Luis Ramírez de Lucena en su manual de ajedrez, Alexander Petrov introdujo la jugada que viene a continuación. La idea no es comerse el peón, sino atacar el caballo con d6. Y donde se mueva el caballo, que generalmente siempre se mueve aquí, ahora sí se puede recuperar el peón. Y aquí vamos entonces a ver la variante de referencia que se está utilizando hasta nuestros días y que se ha mantenido a pesar del tiempo. D4, D5, C4, esto se conoce, tiene un parecido a la variante PANOP de la Carrocan, pero sin embargo debilita este peón. Aquí hay dos formas de continuar la partida. Una es alfil E7 seguido de enroque corto y la otra es la que se recomienda alfil B4 jaque. Ahora el caballo no puede entrar aquí porque caballo por, peón por, alfil por jaque, se cae la torre. Si caballo D2, el caballo bloquea al alfil y eso le puede dar desarrollo a las negras con enroque corto y apoderándose de la columna. Si alfil 2, entonces vendría caballo por alfil y las negras se quedarían con la pareja de alfiles. Entonces, la que se recomienda es caballo BD2. A este movimiento vendría enroque corto y hay que echar el alfil. El alfil podría ser aquí, el alfil aquí. El alfil podría retirarse acá o inclusive puede hasta comerse el caballo, pero generalmente la retirada aquí es la más factible. Y aunque las blancas sigan atacando este punto, existe la posibilidad de que las negras lo sigan defendiendo. Y si se enrocan, se podría desarrollar este caballo. Y ya se está empezando a ejercer presión de rayo X sobre este punto. Y bueno, aquí podemos decirle que este es un análisis de lo que es la defensa Petrov. Muy sencillo para los jugadores de club y que espero que les guste. Apoyen nuestro canal con un pulgar arriba y nos vemos en próximos entrenamientos con las aperturas. Saludos.